Muy buenas tardes para todos ustedes, me da mucho gusto que nos acompañen ya en esta sección deportiva. Vámonos con toda la información, les platico que el tritón michoacano Juan Luis Chagoya Gómez consiguió su segunda medalla en la Paralimpiada Nacional 2013, con sede en Tijuana, Baja California. Luego de colgarse el metal dorado en 100 metros libres, el atleta especial sumó plata en la prueba de 50 metros libres, con un tiempo de 27 segundos y 83 centésimas. El michoacano se quedó a 10 centésimas del oro que le ganó el representante de Querétaro, Octavio Medina, mientras que el bronce fue para el sonorense Luis Daniel Fernández. Cabe mencionar que Chagoya Gómez aún tiene oportunidad de subir al podio en la categoría C3 juvenil mayor, ya que aún competirá en las pruebas de 100 metros dorso y 200 libres. Y el IMPTE busca ofrecer servicios de calidad a los miles de morelianos que puden diariamente a las unidades deportivas de esta ciudad.